Buenos días. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. 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 No, 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 no. No. ¿Por qué no hay que discutir eso? Busque la misma constitución. ¿Qué dice la constitución? Los responsables de interpretar la ley electoral son los magistrados de la tribuna electoral. Entonces le digo lo siguiente. Un abogado que quiere interponer la decisión del tribunal electoral interpone la demanda al tribunal electoral o al acuerdo supremo de justicia. Por eso se pone un tema de interpretación de la constitución. Por eso mismo. Pero en materia electoral ellos han interpretado en materia electoral Mulino es el candidato. Alguien, y eso lo puede hacer cualquiera de nosotros incluso, puede ir a la corte y recurrir con una demanda fallado por los tres magistrados. Eso sí es libre de ser libre de interponer esa acción. Pero mientras tanto, hoy, hoy, el candidato se llama José Raúl Mulino en función de lo que se leyó anoche en las instalaciones de la ley electoral. Nadie le discute eso. Nadie le discute eso. Por mi parte, lo que... Usted lo está discutiendo y el otro lo perturba. Yo lo que le estoy diciendo es, a hoy la candidatura de Mulino es legal. Pero, hay rumores de que hay abogados que van a presentar acciones. ¿Qué va a pasar después de eso? No sé. ¿Hay rumores de golpe de Estado? No, para nada. ¿Te lo han escuchado? Yo no lo he escuchado. Porque rumores hay en todas partes. No sé qué habrá en su Merni, pero en el mío eso no existe. Los rumores hay en todas partes. Pero si la pregunta fuese tan obvia, y más que obvia, tan tonta, no hubiese tantos abogados que en redes sociales haciéndose la misma pregunta. Pero nosotros tenemos que hacer la pregunta también. Por eso mismo. Entonces... Pero es una gana de fastidiar. No es... Pero ¿por qué fastidiar? Porque los magistrados han sido claros en su pronunciamiento. Pero, ¿qué? Pero los magistrados pueden decir, ah, pero la santa sede sede de las leyes en Panamá se llama la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuánto tiempo le va a tomar a la Corte y conocer una demanda de inconstitucionalidad? ¿Conocerás esto antes del 5 de mayo? Yo no lo sé. Para el contrato de Minera se entrará un 100 de días. Pero ¿cómo vas a usar? Pero ¿en qué cabeza cabe? Usar de parámetro el contrato de Minera. Porque los tiempos de la Corte no es un parámetro. No son los tiempos. ¿No son los tiempos de quién? No son los tiempos del modo normal de Ciudadano. Sí, de la discusión. Pero... Vaya el 5 de mayo y la Corte no... Con la Corte todo puede pasar. No, no, no. Usted deje que un abogado meta una demanda esta semana sobre el tema. Una acción legal. Vamos a ver qué pasa. Pero el Tribunal Electoral tendrá claridad de lo que hay que hacer después de esto. De la inhabilitación. Se lo hicieron ayer, Frosso. La información que hay es que desde que recibieron el documento del órgano judicial se declararon en sesión permanente. Eran las 10 y pico de la noche y estamos ahí esperando el pronunciamiento. Entonces... Fueron más de 10 horas de sesión. Parece que hubo debate entre ellos tres. Incluso nosotros decíamos en la transmisión Leonardo y sintiéndose que había dos a uno. Sí, había dos a uno. Pero si es dos a uno ¿por qué tienen que estar discutiendo tanto? Si es dos a uno ya la decisión está tomada. Un oyente abogado dijo anoche sospecho que la demora se debe no a la inhabilitación de Martinelli sino a la suerte de la candidatura de Mulino. Parece que ese oyente tenía alguna razón porque si en el caso de la inhabilitación si la información de Leonardo era correcta la votación estaba dos a uno y ya no había más nada que discutir de la mayoría porque había que demorar tanto. Entonces la opinión del oyente tiene algún asidero a lo mejor están demorando porque no es la inhabilitación el debate es la suerte de Mulino ¿cuál es? ¿el candidato a qué ahora? Bueno llegaron y a las diez y tanto de la noche dijeron el señor Ricardo Martinelli queda inhabilitado uno dos el señor Mulino pasa a ser el candidato a la presidencia sin candidato a vicepresidente porque hasta eso dieron tres se ordena el retiro de toda propaganda y publicidad que indique que el señor Martinelli es candidato a la presidencia del repugio lo mismo ocurre en la postulación a diputado el señor Alejandro Pérez pasa a ser candidato a diputado sin suplenio eso fue lo que las tres cosas del pronunciamiento del tribunal electoral es decir la interpretación de la ley electoral que se le confiere la constitución a los magistrados esa fue la decisión de ellos eso no obsta a que un abogado un ciudadano de este país o un par de campañas un par de campañas que están a culillas vayan a la corte y digan señores de la corte interprétenme este artículo y el artículo sí claro que el artículo da espacio para el debate para efectos de interpretación de la constitución porque yo se lo leí aquí el artículo dice que se elegirá un presidente y un vicepresidente eso es lo que dice el artículo de la constitución que se elegirá porque serán elegidos del mismo día Ricardo Martínez puede hacer promoción propaganda no porque está en la embajada no puede ser pronunciamiento de ningún tipo y quién le dice o quién no le dice que la propaganda política quedó grabada antes de entrar en la embajada puede estar que la propaganda política quedó grabada antes de ingresar a la embajada a favor de Molino eso puede haber pasado y puede estar todo guardado porque recuerdo conociendo a la gente que rodea a Martínez y a su equipo de campaña evidentemente ellos tenían plan A plan B plan C y plan D y la candidatura de Molino era parte del plan B por lo que la campaña política debe estar ya lista para empezar a correr desde el día de hoy ahora lo que sí me han dicho a mí profesor y yo no sé si en el Merni suyo y en el Leonardo también coinciden es que quien lleva la batuta de la relación con Molino es la señora Marta Martínez quien está cabalgando eso es lo que me han dicho no tengo la más leve idea yo no me he tenido una preocupación no he tenido ningún problema en el chino mi única preocupación es que Martínez no fuera candidato o mejor dicho que no fuera presidente de este país esa es la primera preocupación resuelto ese tema que quedó definitivamente resuelto ayer como dice la canción que vengan los rumberos endosada la candidatura a Molino profesor la historia es distinta todos tienen oportunidad de ganar ¿no? todos no sé no es que el profesor le preocupaba como mucha gente que Martínez fuera candidato esa preocupación no la tiene con Molino ni con ninguno de los otros a mí no me ninguno de los otros me genera ninguna preocupación pero no le preocupa que Molino parte de sus primeras decisiones sea sacar al Carlos Martínez y el embajado esa es otra discusión de hecho él ya lo dijo que él lo va a ayudar él lo dijo eso no eso no es que ay mime no me sorprende que si ganó Molino no no eso a mí no me sorprende ya él dijo que lo va a hacer que lo va a ayudar no dijo que lo va a ayudar pero presidente nada más ayuda la interrogante ahora es como este efecto va a sumarle o a arrestarle a la campaña de Molino a presidente a partir de este momento qué va a pasar con la candidatura de Molino bueno usted hablaba de simulacros la semana pasada aquí y decía que había simulacros donde aparecía el nombre de Molino en los primeros lugares pero qué va a pasar a partir de ahora cómo Molino va a aprovechar porque ya asumimos que va a ir al segundo debate que se va a realizar el 13 de marzo en Chiriquí asume mal ¿asumo mal? sí ¿tienen la información? sí ¿cuál es? que no sabe ah bueno voy a asumir qué va yo asumo como no se sabe en la respuesta oficial asumo que va el señor Molino debería aprovechar estos espacios para seguir avanzando en su cabora candidatura a la presidencia porque va a ser el gran esperado de la noche sin duda sin duda será la gran esperada pero sería para ustedes un error que él no vaya en mi opinión sí sería un error que él no fuera ayer conversábamos con Melito Marrocha que además pude ver cómo mi teoría puede que se cumpla ¿cuál es su teoría? ayer Melito Marrocha reconocía hombre sí donde a todas las partes han debido me han dicho que me fue bien en el debate y bueno eso significa que pasé para algunos dicen para una cantidad de gente pasé de ser un desconocido a ser un conocido y eso es un avance dice Melito Marrocha ahora imagínense el caso de Murillo que lo que tiene que salir ahora es a procurar ser el receptáculo de los votos o de la intención de votos que se proyectan para Martínez ¿cómo no va a ir al debate? yo no entendería desde el punto de vista estratégico ¿cómo no va a ir? ahora bien yo les voy a ir diciendo a ustedes y no me quieren hacer caso en política la victimización redictúa electoral eso también el juez autónomo dice no yo no voy si aquí no quieren que yo esté yo voy a seguir mi campaña caminando porque aquí no quieren joder y ahora quieren impugnar también mi candidatura yo les quiero decir algo honestamente es probable que muchos abogados tengan mucha razón y que la corte les pudiera dar la razón en cuanto a lo que dice la constitución o lo que no dice o lo que se interpreta la constitución pero cierren ustedes los ojos por un segundo imagínense ahora que demandan la la constelación de Molino y que la corte fallara en contra de esa constelación estamos conscientes del berenjenal político en el que vamos a meter al país muy grande más allá yo tengo claro que hay que respetar la constitución y demás pero estamos conscientes de lo que podría ocurrir o lo que podría no ocurrir todo por no haber resuelto toda esta historia en el 2022 2023 y dejar esto en marzo de 2024 el funcionario haciendo un papelón ayer yendo a la embajada de Nicaragua a entregar un documento sabiendo que ese no es el trámite pues hasta yo que no se dé trámite sé que nadie ningún funcionario de ninguna entidad pública de la república de Panamá puede ir a una embajada graciosamente y que reciban esto no, no, no señor no es por excusarlo no hay a la cancillería y en la cancillería nos tienen que repetir la documentación no es por excusarlo no es por excusarlo pero hay informes que señalan que ese funcionario no iba por el tema de Martínez y se iba por el tema personal de otra persona de Margaragua sus colegas periodistas dijeron otra cosa y como los periodistas son los que informan entonces yo me remito a lo que informaron los periodistas ¿y quién dijo esa versión que dijo? la versión salió hoy en la estrella en la estrella de Panamá en la mañana en la nota que escribieron sobre la inhabilitación de Martinelli hablaron sobre el tema del funcionario que llegó a la embajada de Nicaragua y señalaron que la información que se manejaba era que iba por otro tipo de oficios es que hacen tantas cosas locas así como el señor del tribunal electoral que dijo que había hablado con la 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 es como decía el señor Jorge Luis Sánchez ayer en la noche en la transmisión ¿no? el objetivo de Martinelli era llegar a estar en la papeleta ese objetivo hasta hoy que trató de extenderlo y extenderlo no se cumple ni se va a cumplir porque iba a aparecer José Raúl Mulino y se da lo que decía si no me equivoco fue el señor Estrada del tribunal electoral aquí llega a estar condenado condenan firme uno de los candidatos a la presidencia y el que asume la posición es el candidato a la vicepresidencia aunque ahora empieza todo el cuestionamiento pero Leonardo ya está cito que el que vota por Martinelli votará por Mulino o hay que esperar que Ricardo Martinelli renuncie sus redes sociales no está cito aquí no hay nada aquí no hay nada está cito otra vez hay una campaña porque no es automático el decir que lo que por ejemplo no es un automático pero Ricardo Martinelli tiene que correr hoy a decir mis votos son los mismos nuevamente pero antes era el candidato pero legalmente no lo puede hacer porque está en la embajada de Nicaragua ah bueno entonces ahí empieza el juego legalmente puede o no puede hacerlo legalmente no puede hacer campaña política y a la cancillería le envió una nota a la embajada presentando sus quejas en torno a la figura de Martinelli y sus posiciones y intervenciones de la política panamina muchas gracias pero campaña como tal no la va a hacer digo yo pero lo que él hace con el perrito y con la caminadora todo eso la gente lo ve lo sigue la llamada del cuarto de la embajada va a estar peor no puede estar hablando con el perrito y decirle voy a ganar el perrito y decirle ¿qué pasa con Molino? Molino si al final corre como candidato gana ¿qué pasa cuando ya sea presidente en ausencia de él quien pudiera quedar? ¿a quién él decirle? en ausencia de él del presidente en ese momento pongamos que sea Molino no pasa nada tendría que para que eso ocurra y eso no ha ocurrido salvo que el presidente quiera que ocurra como lo hizo Pérez Vallada y como lo hizo Andara tendría que ausentarse del puesto ahora no arreglo de 10 o 15 días y ya cuando se ausenta entonces el vicepresidente asume que en los días eso la función es el presidente en este caso si se ausenta esa cantidad de días que él asigna no va a ocurrir usted va le cojo apuestas desde hoy que eso no va a ocurrir para no meter al país en una discusión bueno no ha ocurrido en este gobierno y que por eso Gaby Carrizo es candidato lo único que encargaron a su primer vicepresidente de la presidencia desde que el país retornó a la democracia han sido Andara y Pérez Valladares Andara con Billy Ford porque ya cuando eso ocurrió a la escadero no había renunciado porque a la escadero era el primer vicepresidente renunció y solo le dio Billy Ford y encargó a Billy Ford por un tiempo y luego Pérez Valladares que se fue a un viaje no me acuerdo si fue a Europa o Asia no me acuerdo cuál de los dos y dejó al señor Tomás Gabriela también a lo que ha encargado por unos días ¿Parela cuando fue a China no hizo lo mismo con Saymalo? No ¿Eso no es un problema? No porque ninguno de eso había durado 15 días o más y la constitución prevé todos los escenarios posibles si el presidente falta si el vicepresidente falta qué hace el gabinete etcétera lo que no preveía la constitución era que un candidato presidente lo inhabilitara entonces vamos a ver a partir de hoy una un giro en todas las campañas políticas sí en todas la de Carrizo la de Lombana la de Torrijos la de Maribel la de Zulay por supuesto la de Melitón Arrocha y todas van a tener un giro porque Ricardo Martínez quien marca en todas las encuestas las bien hechas las mal hechas las inventadas las publicadas no publicadas todas marca con la primera intención de voto y dicho eso el tribunal electoral determinó que el señor está inhabilitado en función del documento que envió el órgano judicial a el tribunal electoral ahora el señor ya no es parte de la función yo le hago esta consulta porque hay quienes dicen antes de que esto continuara y antes de que se conociera la decisión del tribunal electoral que Ricardo Martínez iba a tener el mismo destino que a Sánchez o sea el señor iba a buscar quedarse en esa embajada a esperar a ver cómo salía y esa salida seguramente él piensa todavía que se la puede dar José Raúl Mulino si llega a ser presidente de la república si Mulino no llega a ser presidente de la república Ricardo Martínez se quedaría dentro de esa embajada esperando a qué no lo sabe la pregunta es el próximo presidente debe cortar relaciones para que Ricardo Martínez cumpla su condena no la otra opción Gonzalo es que el próximo presidente sea quien sea le dé el salvoconducto para salir del país porque recordemos que cambia la administración y cambia la forma de pensar por eso le pregunto usted prefiere dar un salvoconducto y que el señor se vaya o decir rompemos relaciones con Nicaragua y ustedes me dan a Ricardo Martínez depende de quien asuma todo va a depender dependiendo de quien sea el próximo presidente de este país es lo que yo es lo que yo pensaría porque capaz que hay un presidente que dice no mejor saquémonos este problema del salvoconducto y que se vaya para Nicaragua o hay otro que dice no que cumpla su condena vamos a sacarlo de esa embajada depende de quien asuma y como maneje la política exterior ahí nos daremos cuenta como va a manejar el tema Martínez quien yo calculo que va a seguir encerrado en esa embajada hasta que cambie hasta que pasen las elecciones y cambie la misma ahora yo devuelvo la pregunta Martínez amerita romper relaciones con Nicaragua y que relaciones hay con Nicaragua es la pregunta que yo le hago pero es que tú no andas rompiendo relaciones con los estados con los que tienen relaciones a tontas y a locas pero que relación hay con con Egipto pero yo retomo una de las preguntas que hizo Gonzalo hace unas semanas aquí a cada candidato a presidente si Nicaragua era una dictadura y quienes fueron los que respondieron que si Gonzalo todos con esa concepción del estado actual en Nicaragua porque no un presidente podría tomar esa decisión pero a título de que porque es una dictadura no 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 a ver a título de que no a título de que usted quiere que un expresidente cumpla su condena y que cumpla con la justicia por supuesto perfecto entonces como usted sabe que el señor no va a cumplir con la justicia o va a buscar los caminos para evadirla usted que prefiere darles algún conducto y saber que el señor se va a ir a Nicaragua a vivir villas y palacios o decir no señor yo asumo la responsabilidad de romper las relaciones con Nicaragua para que se ponga su condena en Panamá el papelón de Panamá que a usted le gusta que Panamá porque Panamá tiene toda una historia de asilos políticos Panamá tiene una historia de asilos políticos de conceder asilos políticos ahora Panamá va a dar lecciones entonces usted está justificando la historia política yo no estoy justificando nada yo te estoy diciendo la historia de este país perfecto este país tiene una historia larga en materia de conceder asilos políticos a N cantidad de gente sobre todo en Latinoamérica que es donde esa figura existe ahora el país que tiene historia dice no no Nicaragua usted está ahí de hondo y como usted no me deja que ese señor vaya a cárcel yo rompo reacción con usted pues usted considera asilos políticos que clase de argumento es eso no es serio por un individuo tú vas a romper las relaciones con un Estado el individuo no es Gonzalo Lázari es un expresidente y que está condenado los extranjeros a los que Panamá le ha dado asilo aquellos Estados no han roto reacción en Panamá por eso le digo depende de quien asuma la presidencia de la república no 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 pero es que aquí me dice que habría que preguntarle a un internacionalista para estar claros en este tema porque según el oyente lo que entiende es que romper relaciones supone que se respete el asilo y el asilado así porque la gente cree que rompe relaciones y entonces la policía entra ahí a sacar no así no es el juego habría que preguntar no pero así no es el juego ya les conté aquí que Panamá rompió relaciones con Cuba y mientras esas relaciones estuvieron rotas ahí estaba esa sede donde está ahí la sede de la maja de Cuba ahí estaba llena de árboles llena de maleza porque eso es la propiedad del gobierno de Cuba y el gobierno de Panamá no la tocaba o que era propiedad del gobierno de Cuba entonces usted cree que el futuro de Martínez es como el de Sánchez sí yo sí creo además a él no le interesa que lo saquen de Panamá yo estoy convencido que a él le interesa estar ahí mientras esté ahí usted verá a los colegas de ustedes correteando quién entra y quién sale de la embajada y eso a él le fascina eso se llama en versión muy aburrido eso a él le trastorna el saber que es la atracción y que tiene que seguir está pendiente si lleguen pedidos ya o no lleguen pedidos ya eso ayuda al Ministerio Público a la policía que no se escape oiga porque Ferrufino nadie sabe dónde está buena pregunta ni Sánchez Moro quién es Sánchez Moro bueno de Chichiro Barrio bueno de Chichiro Barrio se supone que está en Italia pero la gente se va así se escapa con sentencia ejecutoriada y después cuando ya la persona el sujeto de mención sale del país o se escapa entonces lo van a buscar ahora esta decisión del Tribunal Electoral profesor más que repartir votos que es casi que tácito lo que va a ocurrir esa repartición de votos en candidatos o en diferentes candidatos desincentiva el voto para quienes son fieles creyentes a Ricardo Martinelli nuevamente todo va a depender de la campaña y de la estrategia de campaña yo quiero ver cómo se presenta a partir de ahora Molino con esa presentación yo le puedo decir si los votos de Martinelli van para Molino o van para Azulay o para dónde podrían dirigirse dice acá mañana el presidente que sea anuncia una ruptura de relaciones con Nicaragua y la misma cámara de comercio va y tumba al presidente lo que pasa que el único el único que negocia el único negocio que no hay entre Panamá es la compra y venta de vinilos hace como lo sabe la persona sabe la persona sabe yo creo que él va a hacer lo necesario para que no nos saquen de la mano y por a ver por lo menos en marzo y abril él no se va a morder de esa embajada le cojo apuestas por equivocarme pero él no se va a de esa embajada ¿y qué pasa después de las elecciones? esa es la victoria porque como bien dice Leonardo va a depender de quién gana con cuánto énfasis toma este tema yo creo que sea quien sea quien gane Leonardo los problemas que va a asumir son tales que Martínez no precisamente es un problema hay que ver uno quién es el que gana y dos por un lado porque una cosa es si tenemos voy a usar los candidatos y aún lo van a presidente si tenemos un Gaby Carrizo presidente un Rux presidente hay que ver cómo van a manejar el tema de Martinelli pero yo no creo que el tema de Martinelli se desimple cuando pasan las elecciones no lo creo porque el señor se va a preocupar por seguir siendo una voz dentro de los problemas que pasan en el país evidentemente siempre para su favor pero que va a mantener este país revuelto lo va a mantener revuelto por eso la decisión que voy a tomar del próximo gobierno en torno a Martinelli va a ser esencial para los futuros cinco años en lo único que sí le voy a dar un punto de su argumento de cuánto depende de quién gane también va a depender de ese que gane a quién nombra embajador en Nicaragua porque si es una figura altamente política ya sabemos a lo que va si es una figura imperceptible que nombran un X ya sabemos que ahí van a navegar pero si nombra se acuerda el nombramiento de Varela como a quién nombró embajador en Italia a Fernando Berido evidentemente además abogado prestigioso además de todo su talento era claro aquello de Fernando Berido a decir señores del gobierno de Italia vamos a resolver este tema de mecánica o que nosotros no podemos vivir con este él mismo lo pone en su libro y lo dejó plasmado y lo llevó a término entonces va a depender de quién gane a quién nombre de embajador y le diga ese hey dile a Ortega que esto lo vamos a resolver ya una vez por toda a ver este señor se va para Nicaragua o este señor va para cárcel si seguíamos teniendo una buena relación lo que le digo es que recordemos Martínez los 5 años de Varela estuvo manteniendo este país revuelto los 5 años de Cortizo mantuvo este país revuelto evidentemente el señor aunque esté en la embajada o esté donde esté no va a parar de mantener el país revuelto gane quien gane a no ser que gane dependiendo que es revuelto para usted porque él en los años de Varela su revultura era persecución política terminó el gobierno de Varela llegó el de Cortizo que no tendría ninguna razón para corretearlo y él sigue diciendo que es persecución política y lo va a seguir diciendo porque ya está condenado ya entonces por eso va con ese tema y otros va a continuar revuelviendo el país no tenga duda de eso si no gana Mulino él va a seguir ahí permanentemente intentando meter temas meter temas meter temas y cambiar paradigmas por eso es que yo le digo que ahora hay que saber en qué está pensando José Raúl Mulino ¿lo va a llamar? hoy ¿lo llamó? no le voy a responder esa pregunta ¿por qué no? porque aquí están diciendo que yo apoya a Mulino sí, como dice Gonzalo sí o no ¿lo llamó? sí, exacto aquí están diciendo aquí están diciendo que yo parece que el profesor no, yo no es que apoya a Mulino pero hay que condenar si el señor hace todo lo posible para sacar a Martínez ¿no? ¿qué cosa? hay que condenar al señor Mulino si hace todo lo posible para sacar a Martínez uno ya lo dijo no es su facultad bueno, pero por supuesto pero es su facultad lo hizo Mireya Moscoso lo hizo Martínez eso no se puede condenar pero señor es una facultad de presidente perfecto ¿es o no una facultad? sí, lo puedes accionar ya o sea, ¿para qué te vas a margar con eso? tú lo puedes cuestionar todo lo que tú quieras pero el señor lo ha dicho yo estoy haciendo una facultad obviamente la corte opina otra cosa eso hay que decirlo también la corte ha dicho y echó para atrás algunos de esos ¿cómo es? indultos indultos porque la constitución dice la corte es clara que son por razones políticas el caso New Business evidentemente no es ninguna razón política sea Murino el que gane o sea Lombana o sea Martín o sea quien sea de algo yo sí estoy en claro va a ser lo posible puede decir Daniel Ortega y ¿cómo se llama la tipa Chayo? la tipa, la mujer Rosario Murillo Rosario Rosana Murillo creo que llévense a este tipo de Panamá ustedes tienen un no sé que interese en Panamá nosotros no sé que interese en Nicaragua hey por la tranquilidad de ustedes y mía llévense a este tipo de aquí y pasamos la página es lo que yo sospecho que va a ocurrir gane quien gane porque usted perdón no pero usted va a un Lombana diciendo yo es ese tipo de aquí yo no veo a Lombana haciendo eso no lo va a decir en un discurso del país no lo va a decir en un discurso del país pero sería no ir por el camino por el cual es tratando de manifestar su posesión en la campaña política y cuál es la campaña política no en torno a diciendo que los los culpables tienen que pagar y entonces ¿qué va a pasar? bueno y gana las elecciones entonces yo no creo que el día que se vaya para Nicaragua él no lo va a decir tampoco lo va a hacer lo va a hacer ¿quiere que me apuesta? no quiero que me apuesta lo que sí le digo es que no lo veo en torno a ¿tú quieres aquí adentro del país o lo quieres afuera? eso va en contra de los cilidades que él plantea tú tienes la opinión de que él va a seguir revolviendo el país ¿tú quieres aquí adentro? yo Leonardo Grifas no lo quisiera aquí adentro pero yo no soy el señor Lombana y Lombana si quiere que si gana que está aquí adentro yo sigo mirando las propuestas de Lombana y cómo se manifiesta ahí entonces tiene razón el señor Gonzalo va a depender de quién y el canciller de Lombana porque si es alguien sensato dice yo al señor Lombana no lo veo diciendo que el señor se vaya para afuera de Panamá según los ideales del señor Lombana el señor debería ir a la cárcel directamente salir de la embajada y cumplirse condenas si me va a hablar de ideales lo que se dice en campaña y lo que se hace en gobierno yo me fío en estos momentos en las propuestas de campaña de cada candidato y los planes de gobierno es lo que me queda para poder empezar a entender cómo va a querer gobernar cada uno porque eso le he publicado tres ¿quiere al tipo yendo aquí adentro o no quiere a poder? habría que proteger a Lombana ¿a dónde lo prefieren? en campaña Lombana va a decir no, no quiero a Paracoiba bueno déjelo grabado no van a decir yo quiero que vaya a Paracoiba eso no va a ocurrir déjelo grabado y lo veremos si llega a Lombana eso no va a ocurrir pero no la ven que llegue si llega la pregunta es muy sensata o sea ¿tú quieres al tipo fastidiándote la vida aquí adentro o lo prefieres allá afuera? claro y quién le dice que tiene que cumplir su condena punto alguien dice que no alguien dice que no nadie dicho eso vuelves y tocas base con la realidad el tipo está en la embajada y no lo puedes mover de ahí ¿qué haces? y mientras tanto revolviéndote el país entonces usted que se le dé un zapatazo y que se vaya eso es lo que yo creo que va a ocurrir es lo que yo sospecho que va a ocurrir yo voy a sentarme a esperar a ver quién es el próximo presidente de este país y con eso le diré cuál va a ser mi análisis porque todo para mí cambia según quién sea el que bueno y este representante lo van a en el programa no para nada o se requiere de todo una imparcialidad pero quien ha dicho que alguien ha nada más estamos hablando sobre supuestos el supuesto mío es que quien sea quien sea el que gane no quiere Martín de Limpar por razones más que obvias ese es el supuesto ya sabemos que en el supuesto de que fuera mulino el que gana él ha dicho que si él gana lo va a apoyar lo va a ayudar a la pregunta si lo indultaría dijo que sí porque el proceso de él fue muy mal llevado y porque obviamente era un tema político para mí no dijo que era porque Martínez no había hecho nada sino por el tema mal llevado en la justicia en lo que estoy diciendo lo que dijo Molino claro pero usted lee entre líneas en entre líneas seguramente Molino defiende al señor Martínez perfecto así que lo defiende por supuesto entonces para mí aunque esté en la constitución la facultad del señor indultar así como también está en la facultad de romper relaciones con cualquier país lo que quiero decir es bueno eso eso deja mucho que pensar sobre o sea Raúl Molino y lo que él piensa acerca de la justicia ¿cómo que se llama a ti por Raúl Cedras? no sé si lo veía bien en Panamá el serrano Elías ¿le puedo mencionar? el serrano Elías es casi el dueño de la mitad de esa razón la lista de asilos políticos de Panamá políticos entre comillas pero que tienen expedientes de robos en sus respectivos países Bucarán ¿y se tienen que aplaudir? no, pero tú no puedes venir a dar lecciones cuando tú no las has dado como país tú le diste asilo un poco de gente algunos otros sí, políticos políticos sí hasta Perón anduvo por aquí no sé si había asilo otros estuvieron por acá pero otros que se robaron el país y que en Panamá ocurrió darles asilo político ahora tú vas a darle lecciones a quién debe y quién no es no, hombre no, no, no es una figura muy latinoamericana ¿no puede cambiar? es o no una figura muy latinoamericana es o no una figura así sí o no sí ya entonces bueno pero por eso Ricardo Martinelli le dio asilo a Nicaragua en otro país es o no una figura latinoamericana por supuesto ni lo europeo ni lo pero pero usted vaya a indagar como nos manda Leonardo de Mía a hacer nuestra tarea y pregúntese Ricardo Martinelli no tocó otras puertas ¿y qué le dijeron? ¿y qué le dijeron? bueno lo dejaron en azul no, lo dejaron lo dejaron suelta la información lo dejaron suelta la información lo dejaron en azul y Nicaragua pase por Cogu suelta la información ¿qué puertas tocó? no, yo le estoy diciendo nada más si usted cree que Ricardo Martinelli fue directamente en la embajada de Nicaragua así vamos hola ábreme aquí pero el rumor de Nicaragua no se venía oyendo hacía meses el rumor de que iba a pedir así no de Nicaragua hacía mucho tiempo se venía escuchando demasiado tiempo atrás se venía escuchando pero bueno mientras hay uno que ha sido sentenciado por el caso ¿qué va a pasar con EPASA ¿qué va a pasar con EPASA? esa es la pregunta que hacíamos anoche ¿no? más que con EPASA con la gente que trabaja en EPASA ¿quién le paga el salario a los trabajadores de EPASA ahora? esa es una interrogante que tengo hace varios días porque si EPASA ya no está bajo la administración de los accionistas que respondían a Martinelli y está bajo la acción del Estado y de otros accionistas ¿pero qué pasa qué es lo que tiene si el banco ¿cómo se llama? vendió todo eso ¿quién es accionista? o actuó ejecutó la fianza ¿quién es accionista de EPASA? aparte del Estado todos los otros el Estado tiene 30-40% de las acciones que le fueron entregadas al mes pero ya con esta historia New Business tiende a cerrar sí ya condenan el firme pero hay hay otras si no me equivoco hay otras apelaciones o casaciones de otros condenados ¿no? pero ayer hubo también otro que no se ve yo creo que ya prácticamente todo está terminado ya debo entender pero bueno mientras hay uno que está en calidad de asilado político producto que tiene por lo menos un expediente donde ha resultado culpable expediente del caso New Business hay otros que llegan a la política y llegan quitándose la inmunidad y la pregunta es ¿por qué? está aquí en la cabina de Arca Vidia ¿por qué? ¿por qué?